Fuimos armados para vivir en su palabra Yo quiero pedirle que abran la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 8 Vamos a estar leyendo del 34 al 38 Marcos 8 versículo 34 al 38 Continuando con nuestra serie 4 o 5 versículos Lo leemos Versículo 34 Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Porque el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio La salvará Pues de qué les sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma Pues quedará un hombre a cambio de su alma Porque cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora El Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles Bueno, el pasaje que yo acabo de leer, como algunos recordarán Relata un evento Una enseñanza de Jesús que ocurre Inmediatamente después que Pedro le ha identificado como el Cristo El Hijo del Dios viviente Inmediatamente después que Cristo ha anunciado por primera vez su muerte y su resurrección La primera vez que Cristo le habló de su cruz Inmediatamente después Cristo pasa a hablarle No de la cruz del Señor, sino de la cruz del discípulo Y este es un tiempo clave, este es un tiempo importante en la narración de Marcos Pero importante también en el desarrollo del entendimiento de lo que un discípulo debe ser En la mente de aquellos que le seguían De hecho, sus mismos discípulos más cercanos no tenían claro muchas de estas cosas Cristo llama a la multitud, eso es como el texto comienza La enseñanza anterior acerca de quién era Él Y el anuncio de su muerte y resurrección Ocurrió básicamente con el grupo de los doce Si estaban ahí todos Sin embargo, el texto de hoy comienza diciendo que Jesús llamó a la multitud De manera que Cristo quería y entendía Que no solamente los doce necesitaban oír esta enseñanza Sino que toda la multitud que le estaba siguiendo Necesitaba escuchar lo que Él tenía que decir En esta coyuntura de su caminar hacia la cruz Lamentablemente pocos han creído y pocos han seguido El ejemplo que Cristo establece aquí Y a pesar de que es una descripción universal de lo que un discípulo de Jesús debe ser Y no sabemos dónde se ha perdido la enseñanza Cuando Jesús dejó tan claramente en los evangelios En múltiples pasajes Las directrices acerca de este tema Toma uno solo en Mateo 7.14 Donde Él dice La puerta es estrecha, la senda es angosta Y sin embargo, muchos hoy con las estrategias evangelísticas Han estado tratando de abrir esas puertas de par en par Mucho más ancha de lo que Jesús trató de hacer cuando Él estaba predicando Yo creo que este es un pasaje que todo el mundo necesita conocer Todo el mundo necesita entender Aquel que ha considerado abrazar la cruz por primera vez Y aquellos de nosotros que ya lo hicimos Pero que quizás no tenemos claro hasta dónde llega ese compromiso Una vez más, escucha cómo comienza el texto Y llamando a la multitud y a sus discípulos Aquí están ambos grupos identificados La multitud y sus discípulos Yo quiero que oigan, que escuchen Cristo quería dejar claro para todo aquel que le seguía Que lo más importante no es simplemente conocer a Cristo Es seguir a Cristo Mucha gente le conoció Los fariseos, los saduceos, los escribas Pilatos, Herodes, Judas Todos ellos le conocieron Algunos de forma muy cercana Como fue el caso de Judas Y sin embargo al final del camino Se encontraron fuera del reino de Dios Cuando uno lee los evangelios Uno se percata de que muchos de los asombrados Por la autoridad con la que Él hablaba Posteriormente se avergonzaron De las enseñanzas que lo habían impactado Otros Que habían sido sanados por Cristo Cuando vieron sus heridas Estando el clavado en la cruz Se avergonzaban De haber puesto su confianza en Él En un momento dado Y otros que vieron sus milagros O que experimentaron incluso sus milagros Quizás se convirtieron en testigos De los milagros Pero no necesariamente En testigos de la persona de Jesús Y en testigos de la cruz de Cristo Y eso nos da una idea Entonces que ciertamente Lo importante Y nosotros lo vemos en las palabras literarias Con las que Cristo habla ahora No era simplemente Y no es simplemente Conocerlo Es seguirlo Thomas A. Campes En su libro muy conocido La imitación de Cristo Lo dice de esta manera Jesús Hoy tiene muchos Que aman su reino celestial Pero pocos Que lleven su cruz Muchos que anhelan consuelo Pero pocos que anhelan sufrir Mucha gente que desea Compartir su banquete Pero no su ayuno Todo el mundo quiere participar De su regocijo Pero pocos Están dispuestos A sufrir cualquier cosa Por amor a Él Muchos siguen a Jesús Hasta compartir el pan Pero no hasta beber La copa del dolor Muchos reverencian Su moralidad Pero pocos que lo siguen En la indignación De la cruz Muchos aman a Jesús Siempre y cuando Las cosas no vayan En su contra Muchos que lo alaban Y lo bendicen Siempre y cuando Reciban consuelo De parte de Él Pero si Jesús Se esconde de ellos Y los dejara Por un tiempo Ellos caerían En la queja Y se deprimirían Profundamente Aquellos que aman A Jesús Por lo que Él es Y no por lo que Representa para ellos Lo bendicen En tiempo de dificultad Y dolor Tanto como cuando Están llenos De consuelo Y eso nos da A nosotros Una idea Entonces De cuál es El entendimiento Que Campis Tenía Acerca de lo que Es ser un discípulo De Jesús Si hay algo que yo Aprecio De la persona De Jesús Es cuán verás Él fue A la hora De enseñar Cuán honesto Cuán transparente Uno no esperaría Nada menos Pero si nosotros Pensamos Oímos ahora A Cristo Hablarle a ellos De llevar su cruz Eso a nosotros Nos puede sonar Radical Pero no nos suena Vergonzoso Como sonaría En el primer siglo Piensa por un momento Hoy en día Nosotros llevamos Cruces En nuestros aretes En collares Yo no soy muy Dado a Apoyar esas cosas No le estoy Condenando Tampoco Pero no soy muy Dado a apoyar Eso porque Cuando comenzamos A usar la cruz Como un objeto De adorno Frecuentemente Se convierte En algo Ordinario Y poco preciado O valorado Pero en el primer siglo Nadie hubiese tenido Un adorno Con una cruz En el mundo romano La cruz era considerada La forma de castigo No solamente Más brutal Sino Más vergonzosa Reservada Para los peores Criminales En el mundo Hebreo La cruz era Símbolo de maldición Maldito es todo Aquel que muere En un madero Y aquí está Cristo Con ese trasfondo Cultural De parte y parte Hablándole a ellos De que ellos necesitan Tomar su cruz Y seguirle Wow Si hay algo Que nosotros Podemos ver En las enseñanzas De Jesús No solamente Su honestidad Sino como Él nunca Rebajó El estándar Como Él nunca Pintó un panorama Que no era Como nunca Ofreció Cosas irreales Que no se materializarían Y como A todos Que querían Seguirle Le dejó claro Que seguir Seguir su persona Tendría Un precio De tal forma Que al final Del camino Nadie pudiera Decir Que resultó Engañado O que yo No sabía O que yo No entendía Porque cuando Cristo habló De esta cruz O de este costo Nunca habló En parábolas Bueno casi Nunca habló En parábolas Con relación a esto Siempre habló Con claridad Nunca habló En metáforas Y figuras Del habla Parecida Este pasaje Que acabamos De leer Representa Parte de ese Giro Que el evangelio De Marcos Está tomando Que el ministerio De Jesús Está tomando En su camino A Jerusalén Donde ya Él ha sido Declarado Como el Cristo El Hijo Del Dios Viviente Donde Él ha anunciado Por primera vez Su muerte Y resurrección Y ahora Cristo Le está Como diciendo A mí me espera Una cruz En Jerusalén Pero a ustedes Le espera Una cruz Como estilo De vida Es como si El Señor Jesús Le estuviera diciendo Ahora mi cruz Es para vuestra Salvación Pero vuestra Cruz Es para testificar Acerca de la mía O dicho De otra manera Mi cruz Compró Vuestra salvación O comprará Vuestra salvación Pero la vuestra Será la evidencia De que habéis Sido verdaderamente Comprados Y ahora yo tengo Una buena idea Resumida De lo que Este pasaje Tiene que enseñarme Y con eso Entonces Como introducción Yo quiero Que veamos Básicamente Tres cosas Número uno El requisito Para seguir a Jesús Versículo 34 Número dos La promesa Para todo creyente Versículo 35 Y número tres La advertencia Para cada generación De incrédulos Versículo 36 Al 38 Por necesidad Comencemos Con el primero El requisito Para seguir a Jesús O dicho de otra manera La expectativa Que Jesús Tiene De cada uno De aquellos Que se llaman Sus discípulos En las propias En las propias palabras De Jesús Aquí va otra vez Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígueme En una sola frase Cristo me deja Varias enseñanzas Y una de ellas Es que Nota Como Jesús Nos dice Si alguno Cree En mí Si alguno Quiere creer En mí Eso no es Si alguno Quiere venir En pos de mí Los demonios Creen y tiemblan Pero no les siguen Y de esa misma manera Con cierta frecuencia Quizás semanal Yo escucho Yo converso Con alguien Que dice Creer en Jesús Creer en Dios Creer que Él murió Por el pecado De los hombres Y sin embargo Su falta de compromiso Pone en evidencia Que realmente No es un discípulo De Jesús Y como la encomienda La gran comisión No es ir Y hacer profesiones De fe O ir Y conseguir Seguidores Sino ir Y hacer Disciplos Entonces yo necesito Entender Con claridad Lo que implica Ser un discípulo No solamente Para ver Si yo soy uno Sino también Para ver Si no lo soy Pero si soy Un nacido de nuevo Donde yo necesito Ajustar Mi estilo de vida Para conformarme Al estilo de vida De un discípulo Y también En el caso nuestro Los que enseñamos La palabra Para poder hablar Acerca de lo que Se espera De un discípulo Cuando tú lees Estas palabras De Jesús En este texto Tú puedes entender Mejor palabras Como las de Juan En 336 Cuando dice El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero luego Él la complementa Y dice El que no obedece Al Hijo La ira de Dios Permanece sobre él En otras palabras Para Juan Creer es obedecer El que no obedece Al Hijo La ira de Dios Permanece sobre él Juan tenía claro Que una verdadera creencia Resulta en obediencia Dietrich Bonhoeffer El autor del libro El costo del discipulado Fue un pastor Luterano En la Alemania De Hitler Que fue Terminó en un campo De concentración Y ahorcado Dos semanas Antes De que Fuera liberado Ese campo De concentración Por las tropas invasoras Y en el libro Acerca del costo Del discipulado Dietrich Dice lo siguiente Solo el que cree Es obediente Y solo el que es obediente Cree Lo voy a leer otra vez Porque en la sesión anterior En el tiempo anterior Alguien me dijo Yo tuve que escuchar La frase dos veces Para entender bien Solo el que cree Es obediente Y solo el que es obediente Cree Bonhoeffer llamaba A la pasividad cristiana Gracia barata Y cuando tu revisas Lo que Cristo enseñó Te das cuenta Que creer Es rendir la voluntad Creer Es seguir el ejemplo De la cruz Creer Es seguir el ejemplo O el camino Del Golgota Es tomar tu cruz No es algo pasivo De hecho En el original Cuando se me habla De negarme A mi mismo Tiene la forma verbal Imperativa Niéguese A si mismo Requiere de una Acción Ahora El ser discípulo O el negarme A mi mismo No me salva Esa no es la manera Como la palabra de Dios Enseña la salvación Sino que Aquellos que son salvos En ellos viene a morar El Espíritu de Dios Y a través Y a través del Espíritu De Dios Yo aprendo Lo que es El negarme A mi mismo Y la característica Del discípulo Del verdadero discípulo Es que el ha aprendido A negarse a sí mismo De tal forma Que ahora Su vida Puede testificar Verdaderamente Acerca de la persona De Jesús Y de la obra De Jesús En la cruz Ahora yo necesito Entender claramente Lo que es Negarme a mi mismo Y lo que no es Y yo necesito Entender también Como luce Cuando yo me niego A mi mismo Yo puedo obedecer Sin negarme a mi mismo Los dictadores Son obedecidos De esa manera Yo puedo obedecer Sin negarme a mi mismo A los Jonás Todo el tiempo En mi interior Quejándome De la razón Por la que yo tengo Que obedecer O yo puedo Obedecer A lo Jesús En Getsemaní Y experimentar Entonces Una paz Interior Y a eso Nosotros llamamos Sumisión A esa última Actitud Donde Jesús Dice Padre Que se haga Tu voluntad Y no la mía Si es posible Que pase Esta copa Pero que se haga Tu voluntad Y no la mía Y a partir de ahí Tú no escuchas Ningún cuestionamiento Tú no escuchas Ninguna irreverencia Tú no escuchas Ninguna rebelión Hacia el Padre Porque Jesús Se ha sometido No simplemente No simplemente Ha obedecido Externamente Él se ha sometido Internamente Por amor al Padre Y eso le trajo Paz y tranquilidad Jonás se somete Porque su lucha Era con Dios Y quien puede Luchar con Dios A Jonás No le quedaba Ningún otro recurso Para poder Cuestionar Al Todopoderoso Pero cuando yo Me niego A mí mismo La obediencia Resulta también O es el resultado De Una actitud Interna Que me permite Obedecer Gozosamente Y disfrutar De paz Interior Ahora la única Manera Que yo puedo Disfrutar De eso La única Manera Como yo puedo Gozar De esa condición Es cuando Finalmente Yo entiendo No solamente Mentalmente Sino cuando Mi corazón Ha abrazado El hecho De que no se Trata De mí Ni de mis Deseos Ni de mis Expectativas Ni de mis Gustos Ni de mis Apiraciones Ni mis Preferencias Ni mis Derechos Ni mis sueños Nada de eso No tiene nada Que ver con eso Que se trata Única Y exclusivamente De la causa De nuestro Señor Jesucristo Y de su Reino Cuando yo puedo Entender eso Yo puedo Entonces Finalmente Comenzar A negarme A mí mismo Y ahora Aquellas Decisiones Que anteriormente Me daban Dificultar En hacer Ahora yo Las puedo Hacer Con mucho Más Facilidad Porque El Espíritu De Dios Que mora En mí No solamente Me ha dado La gracia No solamente Me ha dado La habilidad De hacerlo Sino que me ha dado El convencimiento Para yo Poder Entonces Negarme A mí A mí Mismo Por otro Lado El Negarme A mí Mismo Perdón El Negarme A mí Mismo No es Negarme Cosas No es De eso Hay cosas Que yo tengo Que negarme Es verdad Pero el Negarme A mí Mismo No es Negarme Cosas De lo que Jesús está Hablando Aquí Como entendió Martín Lutero En un Momento Dado Cuando Él estaba Luchando Con la Salvación Y supo Dormir A la Interperie Supo Dormir En el Invierno Casi Desnudo Tratando De mortificar Al cuerpo Supo Ayunar Supo Dormir En el Suelo No es De eso Que Cristo Está Hablando Nota Que el Texto No dice Si alguien Quiere Ir En pos De Mí Niéguese Cosas Sino Que dice Niéguese A Sí Mismo En otras Palabras Renuncia Al Yo Ahí Donde Está La La Negación El Centro De Gravedad Que hasta Ese Momento Había Estado En el Yo El Yo Que lo Atrae Todo Necesita Ser Movido A Cristo Que lo Demanda Todo Entonces Cuando yo Comienzo A entender Eso Yo Comienzo A Tener Un Mejor Entendimiento De Cuál Es La Expectativa Que Cristo Tiene De Mí El Yo Tiene que Renunciar A toda Pretensión De Aquello Que Ese Yo Determino Como Bueno Y Válido Para Entonces Abrazar Toda Pretensión O Toda Cosa Que Dios Define Como Buena Y Válida Dicho De Otra Manera Negarse A sí Mismo Es Dar Paso Al Señorío De Cristo Alguien Lo Ha Ilustrado Y Se Ha Usado Esta Ilustración Múltiples Veces La Voy A Usar También Otra Vez Tú Vas En Tu Carro Y Te Encuentra Cristo En La Carretera Y Lo Que El Ser Humano Quisiera Hacer Es Abrir La Puerta Invitar A Cristo Que Entre Llevárselo De Pasajero Permaneciendo Él Todo El Tiempo En Control En El Timón O El Guía Del Carro Pero Si Cristo Se Va A Montar En Tu Carro Él Va A Dar La Vuelta Del Otro Lado Te Va A A Invitar A Que Salga Para Él Montarse Y Que Tú Pase Al Sillón Del Pasajero Porque Él Va Conducir El Vehículo O Él No Estará Dentro Del Vehículo Cuando yo Entiendo Esas Cosas Y Abrazo Su Señoría Y Vivo Bajo Su Señoría Entonces Yo Soy Capaz De Decir Cosas Como Estas Señor Yo Estoy Dispuesto A Recibir Lo Que Tú Me Das A Carecer De Lo Que Tú Retienes A Renunciar A Lo Que Tú Me Quitas A Sufrir Lo Que Tú Infliges Y A Ser Lo Que Tú Quieres Que Yo Sea O A No Ser Nada De Lo Que Yo Quisiera Ser Pero Todo De Lo Que Tú Quieres Que Yo Sea Nota Como El Texto Dice A Sufrir Lo Que Tú Infliges Porque En Último Caso Como Dios Es Señor Del Cielo Y Tierra Y Controla Todas Las Circunstancias Cuando Terminamos De Completar La Ecuación Él Ha Infligido Eso Esa 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 Cuando No Podía Dar A Luz Porque Era Estéril Cuando Ella Ahora Ella Dice El Señor Ha Cerrado Mi Matriz Yo No Digo Que No Hubo Circunstancias Médicas Que Causaron Que La Matriz Se Cerrara O Que Resultara En La Estérilidad De Ella Pero Ella Entendía Que Aún Esas Causas Médicas Que Pudieron Haber Ocurrir Aunque Ella No Entendía Cómo Eso Ocurre Eran Cosas Que Estaban Bajo La Soberanía Absoluta De Su Dios Y Esa 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 Cuando Yo Entiendo El Señorío De Cristo Y Estoy Viviendo Como Un Verdadero Disípulo Yo Puedo Decir Estoy Dispuesto A Sufrir Lo Que Tú Inflinges Ese Disípulo Ha Entendido Que Él No Tiene Potestad Sobre Su Vida Si Hay Algo Que Yo He Aprendido En Mi Propia Vida Y En Lidiar Con Ovejas Personas Es Que Hay Momentos Puntuales En Nuestras Vidas Donde Dios Va A Probar Por Así Decirlo Mi Discipulado Él Me Va A Colocar En Una Bifurcación Y En Esa Bifurcación Como Ilustración Hay Un Ramal Que Dice La Idolatría Del Yo Donde Yo Puedo Seguir Mi Camino Y Hay Otro Ramal Que Dice El Señorío De Cristo Y Yo voy A Estar Ahí En Ocasione Medio Confundido No Sabiendo Qué Hacer Tratando De Interpretar Las Circunstancias Medio Confuso Porque Yo Tengo El Yo Que Está Demandando Decisiones Que Hacer Y Muchas Veces Al Final De Esa Decisión Mi Discipulado Ha sido Probado O No Y Frecuentemente Cuando Yo No Soy Un Verdadero Discipulo Y Muchas Veces No Lo Soy Porque Ciertamente El Espíritu Dios No Mora En Mí Yo Termino Tomando La Vía De La Idolatría Del Yo Y No La Otra Cuando Yo Hablo De Esa Bifurcación Y De Esas Decisiones Yo No Me Estoy Refiriendo A Esas Pequeñas Decisiones Del Día A Día Que Nosotros Hacemos Muchas Veces Sin Pensar Sino Momentos Puntuales Significativos En La Vida Del Hombre Donde Tú Sabes Necesita Hacer Una Decisión Que Es Vital Para Lo Que Es El Resto De Tu Camino Y Muchas Vezes Dios Está Ahí Probando Tu Discipulado Y Aquellos Que Observamos Muchas Veces Podemos Ver Cuál Fue El Resultado De Esa Decisión Es Como Cuando Este Hombre Este Joven Rico Viene A Cristo Corriendo Y Se Tira A Sus Pies Y Le Dice Maestro Bueno ¿Qué Yo Debo Hacer Para Obtener La Vida Eterna Y Cristo Le Dice Bueno Tú Conocer Los Mandamientos Obedécelo No No Yo Los He Obedecido Todos Desde Mi Juventud Ah Ok Pues Vende Todo Lo Que Tú Tienes Y Regálalo A Los Pobres Él Está En Una Bifurcación Cristo Conoce Lo Que Realmente Le Está Impidiendo A Ese Hombre A Ese Joven Llegar Hasta Él Él Va Tener Que Decidir Y Él Decidió Por Sus Posesiones En La Bifurcación Antes Que Por El Señor Y El Texto Dice Que Él Se Fue Triste Bajó La Cabeza Se Fue Triste Porque Tenía Muchas Cosas Y El Texto También Dice Que Cristo Se Entristeció Porque Lo Amaba Lo Que Cristo Está Tratando De Ayudarnos A Entender En Pasajes Como Esto Que Son Varios En Los Evangelios Es Cuáles Son Sus Expectativas De Sus Disciples Y No Sé Cómo La Pasamos Por Alto Porque Están Tan Claramente Delineadas Déjame Leerte Un Pasaje Más En Lucas 14 Que No Es El Pasaje Paralelo A Este Hay Un Pasaje Paralelo De Este Pasaje De Marcos 8 En Lucas 9 Y Hay Un Pasaje Paralelo En Mateo También Sin Memoria No Me Falla Creo Que Es Mateo 8 O 9 Que Está También Pero Este Que Te Voy A Leer No Es El Pasaje Paralelo Y Sin embargo Tiene Términos Similares En Lucas 14 Leyendo Del Versículo 25 En Adelante Grandes Multitudes Le Acompañaban Y El Volviéndose Les Dijo Si Alguno Viene A Mí Y No Aborrece A Su Padre Y Madre A Su Mujer E Hijos A Sus Hermanos Y Hermanas Y Aún Hasta Su Propia Vida No Puede Ser Mi Discipio El Que No Carga Su Cruz Y Viene En Pos De Mi No Puede Ser Mi Discipio Nota Como Cristo Habla En Este Caso De Incluso De Aborrecer Tu Propia Vida Y Eso Pudiéramos Verlo En Más De Un Angulo Algunos De Ustedes Me Han Contado Cómo Tuvieron Un Estilo De Vida En Un Momento Dado Y Que Ya Tienen Un Estilo De Vida Distinto Diferente Y Como Cuando Piensan En Ese Estilo De Vida Anterior Cómo Lo Aborrecen La Vida Que Estaban Llevando Y Abrazar La Vida De Cristo Pero En Otros Casos Lo Que Cristo Está Apuntando Es Que Si Pones Una Balanza Lo Que Es Él Su Reino Su Evangelio Su Causa Su Cruz Y Ponen Esta Otra Balanza Todas Mis Relaciones Realmente Lo Hermano Y Cristo No Solamente Me Enseñó Eso Sino Que Él Lo Demostró En Vida Cuando En Un Momento Dado Estaba En Una Casa Enseñando Y Al Enseñar Le Dijeron Mira Tu Madre Y Tus Hermanos Están Allá Fuera Y Él Dice ¿Quién Es Mi Madre Y Quienes Son Mis Hermanos Bueno Tú Sabes María Está Ahí Fulano Y Fulano Están Hermanos Es Todo Aquel Que Hace La Voluntad De Dios Lo Pudiéramos Ver Este Término De Aborrecer Como Una Hipérbole Para Ilustrar La No Competencia Con El Señorío De Cristo No Importa Cuán Cercana Es La Relación Que Alguien Guarda Conmigo Escucha Cómo Cristo Hace La Demanda En Lucas 9 Versículos 59 Y 60 A Otro Dijo Sígueme Pero Él Dijo Señor Permíteme Que Vaya Primero A Enterrar A Mi Padre Mas Él Le Dijo Deja Que Los Muertos Entieren A Sus Muertos Pero Tú Ve Y Renuncia Tú Ve Y Anuncia Por Todas Partes El Reino De Dios Se Cree Que Probablemente En La Cultura En Que Estaban La Frase Déjame Ir Enterrar A Mi Padre Significaba Que Su Padre Estaba Vivo Déjame Ir A Vivir Con Él Todavía Hasta Que Él Muera Una vez Él Muera Yo lo puedo enterrar Después que lo entierre Yo puedo ir y seguirte y Cristo le dice ¿Sabes qué? No Deja que los muertos entierren a sus muertos Quizás estaba refiriendo al hecho estamos muertos en delitos y pecados deja que los hombres entierren a los hombres pero tú pero tú tú a quien yo estoy llamando ven y sígueme pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios Y si tú sigues leyendo inmediatamente después versículos 61 y 62 también a otro también otro dijo te seguiré señor pero primero permíteme despedirme de los de mi casa pero Jesús le dijo nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios a mí me a despedir Cristo dice no si has tomado una decisión y le pusiste la mano al arado y miras hacia atrás no eres digno de ser mi discípulo de seguirme el discipulado de Cristo no es a medio tiempo no es parcial no acepta competencia por cercana que sea la relación no acepta espera no acepta excusa no acepta comparación no es un discipulado barato es un discipulado especial pero no está en especial es un discipulado que requiere de mucha consideración es como que Cristo está diciendo o yo manejo tu vida o tú manejas la vida pero no ambos y tienes que tomar una decisión la primera acción niéguese a sí mismo la segunda acción tomo mi cruz ahora yo necesito entender lo que significa llevar la cruz porque llevar la cruz por ejemplo a manera de ilustración no es mi diabetes de 44 años yo no estoy llevando ninguna cruz porque a incrédulos y a creyentes le da diabetes de igual manera yo no tengo que tomar ninguna decisión con relación a mi diabetes mi diabetes me llegó y ahora yo tengo que tratarla cuando Cristo habla en este contexto de tomar su cruz y seguirme Cristo está hablando de cosas en las que yo tengo que tomar una decisión yo tengo que desabrazar algo para abrazar su causa y él me está diciendo consideralo piénsalo pero tú tienes que tomar una decisión y eso es precisamente lo que en un momento dado él hace con los discípulos cuando le dice ustedes si quieren ir también tienen que tomar una decisión o se van o se quedan déjame leértelo en dos o tres líneas que yo escribí con relación a lo que implica llevar la cruz de Cristo llevar la cruz es dar la bienvenida al señorío de Cristo y voluntariamente dar paso a su voluntad por encima de la nuestra sin cuestionamiento de su voluntad buena agradable y perfecta es dar la bienvenida al señorío de Cristo y junto con eso voluntariamente dar paso a su voluntad renunciar a la nuestra reconociendo que la suya independientemente de por donde me lleve es buena agradable y perfecta cuando Cristo tomó su cruz y la llevó terminó clavado en un madero llevar mi cruz son decisiones que yo tendré que hacer en aras de la cruz en aras de su causa en aras de su evangelio en aras de su reino cuando los apóstoles tomaron su cruz y lo siguieron terminaron como mártires sin embargo hoy cuando estamos frente a textos como estos de tan alta demanda frecuentemente el predicador comienza diciendo déjame explicarte primero lo que llevar la cruz no significa en vez de hablar de lo que si significa entonces oímos cosas como esta llevar la cruz no significa que tienes que sacrificarte como lo hizo Cristo Pablo porque no todos tienen el llamado de Pablo si el problema es que cuando Cristo habló de esta enseñanza el texto dice y llamando a la multitud y a sus discípulos en otras palabras este es un requerimiento o una expectativa universal para todos aquellos que son mis discípulos algunos dirían bueno llevar la cruz no significa una vida de privaciones porque la salvación no es por obra bueno estamos de acuerdo que no es por obras pero todo aquel que ha aceptado la cruz de Cristo tiene privaciones en su vida honestamente hay privaciones que yo tengo que yo no la tendría si yo no estuviera siguiendo su cruz bueno bueno mira llevar la cruz no implica que mi familia tiene que llevarla también porque ellos no recibieron el llamado el llamado me lo dieron a mí como como dirían en inglés oh really realmente preguntémosles eso que yo acabo de decir preguntémosles a los hijos y a las viudas y a los viudos de este grupo de personas que yo te voy a leer ahora a ver si el llamado solamente se lo hicieron a ellos y por tanto la familia no tiene que llevar la cruz con ellos hebreos 11 a partir del versículo 35 hasta el 39 yo voy a ir leyendo no lo busques simplemente tú pudieras cerrar los ojos si quisieras imagínate a este grupo de personas en medio de lo que están pasando literalmente imagínate a sus hijos a sus viudos a sus viudas y tú me dices si ellos están compartiendo esa cruz o no y otros fueron torturados no aceptando su liberación no aceptando su liberación lo iban a poner en liberación no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones fueron apedreados aserrados cortados en dos tentados muertos a espada anduvieron de aquí para allá cubierto con pieles de ovejas y cabras destituidos afligidos maltratados de los cuales el mundo no era digno cuando dios habla y dice que hay un grupo de personas que él distingue de tal manera que lo considera no dignos del mundo y se lo llevó por tanto errantes por desiertos y montañas y por cuevas y cavernas de la tierra y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe no recibieron la promesa imagínate sus hijos sus esposas sus esposos sus hermanos su madre su padre no los afectó acerraron a Isaías que eso es lo que la tradición dice que probablemente este texto de hebreos se refería a Isaías quizá otros pero específicamente a Isaías que se escondió en un tronco hueco y cuando el rey se enteró cogió y acerró el tronco en dos esta gente pasó por eso el mundo no era digno de ellos Dios los colocó en otra categoría separada por sí solos los colocó distinto al resto y esa sola descripción nos da a nosotros una idea hasta donde llegan las implicaciones del discipulado de Cristo vimos las expectativas del discipulado en segundo lugar yo quiero que veamos las promesas o la promesa para el creyente porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará suena como una paradoja si yo quiero ganarla tengo que perderla si yo la gano la pierdo si yo la pierdo la gano yo me imagino que estos cristianos del primer siglo nosotros tenemos las cosas mucho más claras yo tengo a Marcos o nosotros tenemos a Marcos que estamos poniendo pero tenemos el privilegio de contar también con Juan con Mateo con Lucas comparar y decir bueno ciertamente mira esto es lo que Jesús está diciendo porque lo dice aquí lo dice allí lo dice de esta forma de esta otra forma esta gente al principio no tenía nada de eso Marcos al principio no estaba escrito pero luego comienzan a escribirse y tenían los libros ocasionalmente porciones de estos libros y yo me imagino que alguna de estas discusiones o conversaciones se dieron en torno hasta donde llega mi compromiso con el señorío de Cristo si me llaman ante las autoridades y me preguntan que si el César es señor no podría yo decir si es señor sabiendo yo mi corazón que yo no lo voy a adorar irme a mi casa y adorar al Señor Jesucristo que es el único señor no estaría bien eso pero resulta que aún eso cuando ocurría esa gente decía no César no es señor he's not curious él no es señor a la boca de los leones yo imagino que sus conversaciones en algún momento con algún grupo debió haber girado en torno a hasta dónde llega el señorío de Cristo y hasta dónde comprometo mi vida y yo reflexionaba esta semana y decir y pensar que nuestras conversaciones giran en torno a si debo diezmar o no diezmar si eso implica el 9% o el 8% o el 3% que si está en el antiguo testamento está en el nuevo testamento y yo pensaba y decía si alguna de esta gente del primer siglo de las primeras décadas hubiese escuchado este tipo de preguntas yo creo que se hubiesen preguntado pero esa gente son cristianas porque esta gente no diezmó de sus bolsillos en ocasiones diezmaron sus vidas hubo grupos del grupo sino el cien por ciento de ellos te das cuenta a que nivel vivieron y a que nivel vivimos yo creo que alguna de esta gente si oyera alguna de nuestras discusiones diría que ni aún se nombra entre nosotros por lo menos esta gente que yo leo en hebreos yo me siento tan chiquito cuando tan pequeño cuando yo leo acerca de esta gente pero nos parece así porque nosotros vivimos en una época y por tanto un cristianismo muy egocéntrico un cristianismo que no concibe que parte de mi llamado es el llamado al sufrimiento nosotros tenemos múltiples pasajes donde nosotros pudiéramos mostrar eso pero si yo tuviera solamente un libro de la biblia un capítulo de la biblia un versículo de la biblia yo puedo mostrarlo con toda claridad filipenses 1 29 a nosotros se nos ha concedido el privilegio no solamente de creer en él sino de sufrir por él demostración hecha a mí se me ha dado un privilegio junto con mi creencia el sufrir por él porque porque el sufrimiento muchas veces deja heridas y esas heridas cuando sanan adquieren una habilidad de hablar extraordinaria capaz de convencer a otros de forma que quizás anteriormente no habían sido convencidos y ahí está Tomás para probar eso no creo a menos que yo meta mi dedo en la llaga Tomás aquí estoy aquí están mis heridas mete tu dedo en la llaga de rodilla mi Dios y mi Señor que enseñanza nueva oyó Tomás ninguna él vio heridas sanadas por el poder de Dios cuando esta gente oyó a Cristo decir si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre a su mujer e hijo sus hermanos y hermanas y aún su propia vida no puede ser mi discípulo yo me pregunto que entendió esta gente yo creo que esta gente entendió lo que leemos en hebreos y es que por el reino puede ser que yo pierda mi vida y deje a mi esposa viuda o quizá mis hijos queden sin padre como le pasó a los a Jim Elliot y sus compañeros cuando trataron de entrar a la jungla en el año 1959 creo y fueron asesinados los cinco y dejaron cinco viudas yo creo que eso es parte de lo que este texto significa aborrece si alguien si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre a su mujer e hijo sus hermanos y hermanas en cierta en cierta medida abrazar ese riesgo abrazar la muerte y dejar sus viudas y algunos con hijos implicó aborrezarlos ante los ojos del mundo pero no entendemos eso porque el cristianismo egocéntrico de nuestros días quiere a Cristo y su hobby al mismo tiempo quiere a Cristo y su pecado compartiendo la misma vida quiere a Cristo y su comodidad cómodamente acomodados valga la redundancia quiere a Cristo y su éxito los dos siendo igualmente exitosos quiere la fama de Cristo o la fama de su nombre y la fama de mi nombre sentados en la misma silla y Cristo dice oye ni en el mundo de la física eso es posible dos cuerpos no ocupan un mismo lugar en el espacio o es la fama de tu nombre o es la fama del mío pero no los dos eso es parte del señorío de Cristo la promesa del creyente es que si yo vivo de esa forma yo puedo contar con mi salvación y todas las promesas hechas a los salvados esa es la razón por la que el libro de Hebreos me habla de esta gente que saludó las promesas de lejos sin haberla recibido pero convencido de que la recibirían porque ellos habían creído en una mejor patria una mejor nación la vida la vida de la cruz la vida del discípulo es la vía dolorosa yo hablaba con mi esposa en esta semana con relación a otra cosa y yo le decía sabes que me he hecho esa pregunta me he hecho esta pregunta muchas veces y en la reflexión la respondí para mí y se la comparto las respuestas a ustedes decía pero no puede ser de otra manera no puede ser de otra manera Dios no podía diseñarla de otra forma la primera respuesta es obvia si él la diseñó así la respuesta es no no podría ser de otra forma porque su diseño siempre es bueno el perfecto y agradable pero comencé a pensar un poquito más y comencé a contestarme a decirme no no puede ser de otra manera en primer lugar porque vivimos en un mundo caído que sufre consecuencias caídas de todo lo demás número dos nosotros vivimos en un territorio enemigo nosotros ocupamos un territorio enemigo el Dios de este mundo es definido como Satanás y por tanto nosotros vivimos en presencia continua de oposición número tres porque aún después de ser salvos nosotros continuamos pecando y por tanto Dios continúa enseñándonos a través de las consecuencias que nuestros propios pecados acarrean para que yo pueda aprender cuál es el camino de la santidad y de su imagen en cuarto lugar tiene que ser así porque las condiciones de dolor y sufrimiento no solamente prueban mi discipulado sino que purifican mi discipulado el camino del dolor y el sufrimiento frecuentemente prueba si soy discípulo o no demás abandonó a Pablo en un momento dado y probó su no discipulado pero para aquellos que si somos discípulos el camino del dolor y el sufrimiento purifica ese discipulado tiene que ser así porque de alguna manera que nosotros no entendemos el dolor el sufrimiento y la muerte incluso ha sido y es el abono de la iglesia si no es así tendríamos que irnos a Cuba y a China y ver el fenómeno de una iglesia que ha crecido en oposición en dolor en sufrimiento y como Dios la ha bendecido es el abono de la iglesia y tiene que ser así porque el camino del dolor y el sufrimiento frecuentemente representa un filtro para los falsos maestros y los falsos seguidores en esta misma hora en algún lugar alguien está predicando el evangelio de la prosperidad y está predicando riqueza salud prosperidad felicidad mientras aquí nosotros estamos predicando este otro camino el camino de la vía dolorosa y lo que ocurre muchas veces es que cuando escucho ese otro camino y si lo que tengo es comezón de oído digo no yo me voy de aquí porque imagínate en esta iglesia que no están hablando de un estándar que es demasiado alto y eso no va conmigo pero en el otro lugar donde me hablan de riqueza salud y felicidad ahí sí entonces esas son algunas respuestas que yo pude dar a estas a esa pregunta porque tiene que ser de ese modo Dios debe tener otras mejores superiores y quizás más numerosas pero esas son algunas con las que a través de las cuales yo pude pensar un poco pastor pero eso no es fácil porque es que mire usted no conoce mi condición no yo no la conozco y estoy seguro que algunas de esas si las conociera quizás me parecerían también abrumadoras pero como cada uno de nosotros quiere ser como Cristo déjame leerte este párrafo corto de Chuck Swindle en su libro So You Want To Be Like Christ entonces tú quieres ser como Cristo escucha lo que él dice la próxima vez que usted se sienta triste pause lo suficiente para comparar su situación con la de Cristo en la cruz la próxima vez que usted se sienta criticado injustamente de nuevo comparese pese sus problemas contra lo que él sufrió la próxima vez que usted tenga que renunciar a algo conveniente o algo familiar compare su renuncia con lo que él renunció la próxima vez que usted tenga que ajustar su plan compare su ajuste a lo que él tuvo que ajustarse cómo quedamos no yo no conozco tu situación que quizás es abrumadora es cierto pero yo conozco la situación de Cristo en la cruz y sé que su renuncia y su dolor y su sufrimiento y su muerte fueron muy por encima de lo que nosotros pudiéramos experimentar aún si yo experimentara exactamente lo que él experimentó que no llegaría nunca ahí pero aún si yo experimentara eso físicamente aún no se compararía porque estamos hablando de Dios versus una criatura y para Dios ser escupido y una criatura ser escupido eso no es la misma humillación para Dios ser latigado y una criatura ser latigada esa no es la misma vergüenza humillación dolor sacrificio entonces llevar mi cruz y seguirlo es estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio que Dios me pida en aras del reino en aras de su causa en aras del evangelio eso es exactamente como Cristo lo dice en el versículo 35 el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará vimos entonces en primer lugar el requisito de ser un discípulo de Cristo la expectativa que Cristo tiene de nosotros vimos en segundo lugar la promesa para aquel que es un verdadero discípulo y en tercer lugar y finalmente yo quiero que veamos la advertencia para cada generación en los versículos 36 hasta el final 38 pues de que le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma pues quedará un hombre a cambio de su alma porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el hijo del hombre también se avergonzará de él cuando venga la gloria de su padre con los santos ángeles en la primera parte de la advertencia Cristo usa términos comerciales ganar perder cambiar como si fuera una inversión voy a invertir mi vida y Cristo entonces comienza a ayudarnos a entender yo creo que esto es una ilustración excelente él comienza él me dice que tú ganas si ganara todo el mundo en otras palabras de este lado de la eternidad vamos a asumir la mejor condición vamos a asumir que un hombre un solo hombre pueda ganar todo el mundo todo el mundo está a sus pies tiene todos los recursos tiene toda la riqueza tiene toda la sabiduría y la tiene por el resto de su vida eso es lo máximo que él puede ganar él vive 80 años él vive 90 años y luego termina su vida y perdió su alma ¿qué ganó? pero resulta que nosotros no ganamos ni una millonésima del mundo y creemos y creemos que nos la estamos llevando por delante entonces Cristo hace una pregunta también que suena un poco comercial ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿cuánto vale tu alma? ¿cuánto vale la eternidad de tu alma? ¿dónde va a pasar la eternidad? si pierdes tu vida de este lado de la eternidad 80, 90 años y no termina con gran cosa pero has ganado la vida eterna ¿tú no crees que valió la pena haber vivido de esa manera? Jesús llama a su generación adultera y pecadora un término similar a como los profetas llamaron a su generación los profetas llamaron a Israel infiel adultera pecadora y yo no creo que nosotros pudiéramos usar otra terminología distinta para nuestra generación y entonces él dice cualquiera que en esta generación adultera y pecadora yo creo que es un término que podemos usarlo de manera universal en todos los tiempos que se avergüence de mí y de mis palabras él separa o distingue que se avergüence de mi persona o que se avergüence de mis palabras de mis enseñanzas entonces cuando yo venga con mis santos ángeles a juzgar el mundo yo me avergonzaré de él si te avergüenza de mi persona o si te avergüenza de mis enseñanzas tiene la misma suerte cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora el hijo del hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles ¿cómo nos avergonzamos de Cristo? bueno yo no tengo una lista exhaustiva porque no existe tendríamos que escribir algo interminable pero aquí hay algunas pinceladas algunas ilustraciones de cosas que ocurren en la vida y que implican avergonzarme de él si yo no la reconozco como Mesías él no me reconocerá como salvo si yo no la reconozco como Dios él no me va a reconocer como hijo del Padre a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios si yo no la reconozco como Dios como algunos hacen que le reconocen como hijo de Dios pero no como Dios como hablamos el domingo pasado él no me va a reconocer a mí como hijo del Padre si no crees que él es el único camino te irás a la perdición por el tuyo por tu propio camino y terminarás entonces cantando el himno del infierno la canción de Frank Sinatra a mi manera lo hice a mi manera si no lo confiesas como la verdad perecerás en la mentira si niegas que él es la vida tu eternidad será una de muerte espiritual si rehusas el reconocerlo como la puerta a la vida cuando termines al final del camino te encontrarás en un callejón sin salida no hay salida porque rehusaste la puerta si no piensas que él es la resurrección de la vida resucitará pero para muerte pastor yo reconozco todo eso pero todavía yo quiero estar como más seguro de cómo sé si soy su discípulo bueno por sus frutos los conoceréis eso fue lo que Cristo dijo por sus frutos ¿cuáles frutos? estas cosas que Cristo está describiendo que deben caracterizar a un discípulo pastor y que la vida la vida cristiana no es fácil pastor yo se lo he dicho a usted yo voy a decirlo otra vez Dios sabe que entiendo que hasta donde puedo determinar lo digo sinceramente y sintiéndolo y tengo mucho tiempo diciéndolo yo no conozco nada más fácil que la vida cristiana la vida cristiana se hace difícil cuando el yo está muy vivo y el yo sigue demandando y pidiendo pero ¿sabes por qué yo digo no conozco nada más fácil que la vida cristiana? escúchame Dios vive en mi interior Dios pone en mí el querer como el hacer Dios me ama incondicionalmente perdona mis pecados cada vez que voy donde Él me restaura me levanta cuando estoy solo puedo hablar con Él si paso por el valle de sombra de muerte Él estará conmigo su fidelidad es incuestionable e incondicional me corrige me dice que tengo que hacer me lo dice en su palabra y me habla a través de su espíritu y cuando ilumina su palabra o cuando me da entendimiento ¿qué más quiere? entre me protege si Él está conmigo nadie puede estar contra mí mis peores cosas Él la hace cooperar para bien mi salvación que es buena no la puedo perder mis mejores cosas están por verse ¿tú quieres algo más fácil que eso? como diría en inglés you kidding me Dios le dice al pueblo de Israel mis mandamientos no son gravosos Dios me dice en el Nuevo Testamento a través de Juan mis mandamientos no son gravosos ¿de qué estás hablando? pero como me decía alguien después del primer servicio gracias a Dios por su honestidad dice pastor mi yo está demasiado vivo y me lo decía en distrés lloré con ella ese es el problema una un yo que no ha sido negado todavía y Cristo dijo si tú quieres ser mi discípulo niéguete a ti mismo el yo y el señorío de Cristo tienen una lucha continua yo creo que nadie lo ha dicho mejor nadie ha revelado mejor esa lucha entre el yo y el señorío de Cristo que este puritano que escribió una oración y que aparece en el en el libro el valle de la visión the valley of vision Arthur Bennett es un autor inglés que recogió una serie de oraciones de los puritanos y la puso en un solo libro se llama el valle de la visión y una de esas oraciones dice lo siguiente cuando tú cuando tú quieres guiarme yo me hago cargo de mí mismo cuando tú quieres ser soberano yo me gobierno a mí mismo cuando tú me cuidarías yo me hago autosuficiente cuando debiera confiar o depender de tu provisión yo me suplo a mí mismo cuando debiera someterme a tu providencia yo sigo mi voluntad cuando debiera estudiar amar honrar y confiar en ti yo me sirvo a mí mismo yo corrijo y encuentro faltas con tus leyes para mi conveniencia en vez de buscar tu aprobación busco la aprobación de los hombres y por naturaleza yo soy un idólatra llévame a la cruz y déjame allá esa es la curación de la idolatría del yo la idolatría del yo necesita ser reemplazada por la adoración del Dios del cielo y la tierra y hasta que la idolatría del yo no termine la lucha será intensa continua drenante patigante y viviremos espiritualmente cansados yo puedo irme fuera de la ciudad a descansar y descansaré el cuerpo pero el alma no descansa en un resort no lo estoy condenando estoy simplemente describiendo el alma descansa en Dios no tiene otro lugar que la descanse y yo puedo descansar en Dios terapéuticamente y con eso quiero lo que quiero decir es después de haberme cansado irme a sanar a descansar o yo puedo descansar en Dios preventivamente antes de cansarme y en la medida en que yo renuncio más completamente al yo y vivo no simplemente expreso vivo en dependencia del Señor mi cansancio emocional y espiritual será menor porque aquellos que confían en Dios renovarán sus fuerzas correrán y no se cansarán y se remontarán como las águilas Dios dice eso yo creo que entre nosotros hay algunos no sé cuántos nacidos de nuevo cuyas vidas no lucen como discípulos y si Dios te ha hablado hoy yo quiero que tú tomes tiempo no sólo para reflexionar sino para orar y no solamente aquí sino después que te vaya para que Dios te pueda guiar y mostrarte donde tú necesitas ajustar tu vida para que luzca más como la de un discípulo y que por tanto glorifique más su nombre para que haya más gloria a su nombre como dice la frase for the fame of his name por la fama de su nombre pero yo creo que hay otros que quizás mientras se escuchaban o quizás Dios venía trabajando en ellos saben que no son discípulos porque no han nacido de nuevo y si Dios te convenció de eso bueno eso es un buen paso pero tienes que saber que hay un costo si quieres considerar abrazar la cruz de Cristo y nacer de nuevo tienes que saber que hay un costo hay un precio a pagar escrito en el texto de hoy pero Cristo fue a la cruz para derramar sangre que pueda perdonar tu pecado limpiarte de pecado y Cristo te ha hecho un ofrecimiento desde la cruz de vida eterna si reconoces esa condición de bancarrota espiritual en necesidad de perdón sabiendo que lo único que te puede limpiar es su sacrificio en la cruz y está dispuesto a entregarle tu vida para que él ejerza señoría no es que tú le vas a hacer señor él es señor pero para que él ejerza señorío sobre tu vida y que tú entonces pueda abrazar su vida la vida que él compró para ti en la cruz y vivir de ahí en adelante como Cristo esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe para más información preguntas y comentarios visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org en esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición como también las formas en la que usted puede contribuir con la producción de programas como estos les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra fuimos llamados para vivir en su palabra www.integridadisabiduría.org www.integridadisabiduría.org